Hola a los seguidores de Notifarándula y mucha atención porque Carlos Giraldo, presentador de la red, tuvo que ser sometido de urgencias a una cirugía. Acá te contamos todos los detalles. El presentador indicó en redes que no podía caminar del dolor y debió tratar este quebranto de salud rápidamente. Carlos Giraldo es uno de los presentadores de detenimiento que mayor reconocimiento tiene entre los seguidores por cuenta de la trayectoria que tiene en la televisión. Ha destacado en su carrera también en diferentes obras de teatro, por lo que su nombre no es desconocido para los conocedores de la materia. Su desperpajo a la hora de hablar de los temas que conoce sobre las celebridades, además del toque especial que pone en sus presentaciones, lo han llevado también a formar parte de la emisora La Calle. Recientemente el presentador preocupó a sus seguidores por cuenta de una publicación en redes en las que confirmó que debió ser intervenido de urgencia por cuenta de un fuerte dolor que le impedía moverse con facilidad. Esto llevó a que se practicara una cirugía en su cadera porque estaba viendo afectada su capacidad para caminar, por lo que acudió a los especialistas. Fue abrumadora la cirugía porque no tenía una buena calidad de vida. Yo venía trabajando, era feliz, pero realmente estaba sufriendo de un dolor interno que trataba de no expresar, pero cada vez que daba un paso a mí me dolía la pierna izquierda hasta la rodilla, absolutamente todo. De acuerdo con el presentador, hace más de 15 años sufrí un accidente en una de las cintas caminadoras cuando estaba practicando ejercicio. Recordó que en ese momento en su cadera apareció un morado de gran tamaño debido al fuerte golpe que recibió en esta zona del cuerpo. Sin embargo, desde hace más de 10 años el dolor se comenzó a intensificar cuando practicó un movimiento involuntario. En su relato, Giraldo recordó que en el momento en que empezaron los dolores tomó la decisión de asistir con un especialista, pero este le indicó que no podía someterle a una cirugía, pues todavía estaba muy joven y tenía que esperar a que cumpliera 60 años de edad. Para aplicar el procedimiento, sin embargo, el dolor se intensificó y llegó a un punto en el que no aguantaba más y decidió buscar otro especialista. De acuerdo con el especialista, la recuperación del presentador fue satisfactoria, teniendo en cuenta que llevaba desde hace varios años preparándose para entrar al quirófano y mejorar su problema de cadera, permitiendo que realizara algunos ejercicios que aceleraron el proceso. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, toca la campana y YouTube te notificará mis nuevos videos para que no te pierdas ningún chisme. Dale like y comparte.